¿Estás loco? ¿Quién está loco? Hijo, dale un beso. Dale un beso. ¡Qué rico! ¡Ay, pobre loco! Oye, con cuidado. Con cuidado. Mira cómo te quiere dar un beso él. Mira cómo te quiere dar un beso. A ver, Goro. ¿Y beso para pa? ¡Ay, pobre loco! ¡All right, say, night, night! ¡Night, night! ¡Night, night! Say, happy five months. ¡Five five months!